Perfecto. Hola, buenas tardes a todos desde Madrid. Buenos días a aquellos que nos ven desde el otro lado del Atlántico. Mi nombre es Irene Alonso Pellegrina y soy coordinadora del Máster Online en Gestión Ambiental en EUD Business School. Quiero daros las gracias a todos por participar en este webinario titulado de la Gestión Ambiental a la Competitividad de Negocio, el cual me siento muy orgullosa de presentar y más en víspera de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente el próximo 5 de junio. Este oportuno webinar es impartido por Joaquín Caravallo Rivas, gran experto en economía circular y tiene como propósito entender el concepto de la economía circular y explorar los modelos de negocio y estrategias que hoy se están materializando en este nuevo modelo de producción y de consumo. Vamos a profundizar en este concepto y podremos evidenciar cómo se está desplegando desde diferentes espacios y perspectivas. Esto nos permitirá ver cómo, del cumplimiento ambiental, migramos a la competitividad ambiental. Por lo tanto, trataremos cuatro temas fundamentales. Concepto de economía circular, modelos de negocio, estrategias de economía circular, la importancia de la innovación. El ponente de este interesante seminario web, como os he dicho, es Joaquín Caravallo Rivas, experto con una prolífica trayectoria profesional que detalla a continuación. Es abogado ambiental, magíster en gerencia ambiental, gestor en ciencia holística de su Maker Collegue y certificado en liderazgo para la sostenibilidad de la Universidad de Cambridge. Cuenta con más de 15 años de experiencia en las áreas social y ambiental de las organizaciones a través de una perspectiva de generación de valor y gestión del riesgo. Experto en gerencia de la sostenibilidad. Tiene experiencia reciente concentrada en el desarrollo y escalamiento de modelos de negocios y proyectos de economía circular. Fue director por cinco años en los programas de gerencia ambiental y práctica del desarrollo en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Y actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Fundación Natura, es consejero del sector ecológico del Consejo Nacional de Planeación de Colombia y es gerente de la empresa Waste to Work, la TAM. Así que con este espectacular currículum, sin más dilación, doy paso a Joaquín, al que agradecemos que esté aquí para iluminarnos en el camino hacia la sostenibilidad. Así que adelante Joaquín, cuando quieras. Irene, muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. A ti. El gusto es mío. Realmente estos espacios son los que nos permiten construir capacidades para poder acelerar la transición hacia una economía circular. Entonces, estamos aquí para explorar con ustedes el concepto y ver cómo este se está aplicando en diferentes lugares del mundo. Vamos a ver que sin, digamos, sin ninguna diferencia en el mundo, el concepto hoy se está apropiando. Digamos, hay unos que de pronto son más lentos que otros, pero este es un concepto que ha sido apropiado desde diferentes sectores. Entonces, pues esa es la idea hoy. La invitación es a que participen en la mayor cantidad de espacios que encuentren, pueden hacerlo. Si tienen preguntas, inquietudes, nos las pueden plantear por el chat, por el espacio para comentarios. Y, digamos, les puedo ceder también el micrófono por si quieren alguna, hacer alguna participación. Este, este de nuevo es un espacio para crear en conjunto esta nueva realidad de economía circular. Entonces, pues entremos en materia, Irene, ¿qué te parece? Perfecto, adelante. Todo tuyo. Muy bien. Entonces, pues miren, yo quiero que nosotros comencemos como con un ejercicio, que es un ejercicio de qué sabemos sobre el concepto de economía circular o qué viene a nuestra mente cuando nos hablan de economía circular. Entonces, les voy a pedir un ejercicio desde sus teléfonos móviles o desde otro computador. Por favor, pueden ingresar a menti.com, www.menti.com y diligencien este código. Y vamos a responder a esa pregunta. Hay un delay de cerca de 30 segundos para que se cargue la información en el menti y la podamos ver. Pero, por favor, vamos todos a hacerlo. Entonces, entramos a www.menti.com Ahí está el código de nuevo. Entonces, pueden entrar a ese código. Y cuando entren al código, tratemos de responder a esta pregunta. ¿Qué palabra viene a sus mentes cuando escuchan el concepto de economía circular? ¿Qué palabra? Entonces, ya deben estar comenzando a cargarse las respuestas. Esperemos a ver. Sostenibilidad. ¿Ok? Conciencia. Cero basura. Reutilizar. Miren qué sustentabilidad está en el centro, ¿no? Cíclico. Progreso, como una capacidad para pensar más allá de nuestro status quo. Sostenibilidad. Sigue estando en el centro. Miren qué ciclo y cíclico, ¿no? Las palabras que más se están repitiendo aparecen en el centro. Cero basura. Desperdicio cero. ¿De acuerdo? Estrategia. Estrategia. Me parece clave esa mirada, ¿no? Reutilización. También está apareciendo bastante. Reciclaje. Conciencia. Me gusta mucho la palabra conciencia. Si no somos conscientes de lo que implica este modelo lineal, pues, ¿cómo transitamos a una circular? De acuerdo. Sustentable, conciencia, progreso, regenerativo. Es determinante la regeneración en la aproximación de la economía circular. Esto es muy valioso. Rentabilidad. Me encanta. Si no existen modelos de negocio, no es economía circular. La economía circular representa la posibilidad de capturar valor. Muy bien. Muy bien. Responsabilidad corporativa. ¿Ok? De pronto discutamos un poco más eso más adelante. Sostenibilidad interactiva, rentabilidad, regeneración ambiental, cero basura. Muy bien. Listos. Entonces, creo que hay conceptos que nos muestran el camino. Quiero ahora aterrizarlos y garantizar que todos podemos entender lo mismo por economía circular. Y que al final, cuando yo vuelva a hacer una pregunta de esta, podamos responder todos al unísono una buena, digamos, una buena definición de lo que es la economía circular. Entonces, adelante. Aquí, el primer concepto que necesito que entendamos es el concepto de los límites planetarios. Desde la política ambiental internacional se ha podido avanzar bastante en las dinámicas ambientales. Es decir, nosotros tenemos hoy marcos normativos de carácter internacional que son robustos. Inclusive, este concepto de límites planetarios viene desde la aproximación del Club de Roma en los 70s, en donde comenzamos a pensar en cuáles son los límites al crecimiento. De tal manera que ese crecimiento no excediera la capacidad del planeta de proveernos recursos. Pues miren que ese concepto siguió trabajándose y hoy desde el Centro de Resiliencia de Estocolmo, bajo el liderazgo de Johan Rockström, se ha venido estudiando muy bien cuáles son estos drivers de cambio que están hoy presionando estas zonas de bienestar, que son lo que llamamos los límites planetarios. Entonces, si ustedes ven en la imagen, hay tres colores, ¿no? El primer color que es el verde, que está en una zona, lo que llamamos zona segura, o zona donde se garantiza ese bienestar. Estamos, digamos, garantizando que el planeta puede regenerarse y puede proveer los servicios que garantizan que la sociedad tiene la posibilidad de subsistir. Entonces, lo que pasa es que una vez salimos de esta zona verde, entramos en zonas de más alta incertidumbre, o inclusive de certidumbres de cuáles son los impactos que vamos a tener que vivir. Entonces, si ustedes ven, hay unas zonas amarillas, en donde está, por ejemplo, el cambio de uso del suelo y el cambio climático, en donde ya hemos superado estas zonas de seguridad y estamos expuestos a una zona de incertidumbre. Pero también están estas zonas naranja, en donde ya el riesgo es, digamos, es hoy mucho mayor de la capacidad que nosotros podemos atender. Entonces, estamos expuestos. Y ahí está el tema de biodiversidad, un poco la integridad de la biosfera, y está el tema de los ciclos bioquímicos. Estos están totalmente alterados. Y miren que en este tuit que hizo Johan Rockström, este tuit fue en abril del 2020, cuando la pandemia estaba comenzando a generar estragos, miren que él lo definía bastante bien. Decía, miren, la crisis del COVID-19 se da porque estamos en el antropoceno, el antropoceno como esa era en donde el hombre ha cambiado el funcionamiento del planeta. Entonces, en la medida que nosotros no construyamos sociedades más resilientes, más sostenibles, más resilientes, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos evitar que más de estas crisis se comiencen a presentar en la realidad planetaria. ¿Y qué incluye esto? Pues incluye cero carbono y cero pérdida de naturaleza. Adelante. ¿Y qué es la era del antropoceno? Un poco más, digamos, más en detalle. Ya les dije que es esta era en donde el hombre ha cambiado el funcionamiento del planeta. ¿Y cuáles son esas medidas que garantizan que este es el antropoceno? Pues miren, en esta gráfica, Stephen, nosotros podemos ver cuáles son esas métricas. Y si ustedes ven, en los últimos 100 años se ha incrementado en nuestro planeta todo, digamos, en nuestra sociedad ha incrementado todo. Sí, el número de teléfonos celulares, el número de restaurantes, en la cantidad de emisiones, la cantidad de consumo de agua, la cantidad de vehículos, la cantidad de papel de producción, la cantidad de uso de energía, el incremento del PIB, del Producto Interno Bruto, el incremento de la población, el incremento de la pesca, el incremento de los desastres naturales. Entonces, como estos, muchas otras cosas, la mayoría viene creciendo. Entonces, frente a un planeta limitado, unas dinámicas de crecimiento acelerado, sin techo, pues comienzan a generarnos cada vez más presión sobre estas zonas de seguridad que estábamos hablando de los límites planetarios. Entonces, pues estas son las medidas del antropoceno. Esta es una realidad, y es una realidad que responde a nuestro modelo de producción y consumo. Adelante, Andrea. ¿Y cómo es nuestro modelo de producción? A mí me gusta mucho el tenis, y me parece que esta es una imagen muy disiente de lo que, pues un estudio con una imagen que representa muy bien cómo el modelo lineal de tomar de la naturaleza, transformar y luego desperdiciar, es un modelo muy exigente sobre la huella ecológica, o es un modelo que exige mucho la huella ecológica. Una pelota de tenis que es usada durante media hora en un partido del Wimbledon, viaja cerca de 81.000 kilómetros por todo el planeta para que pueda llegar a ser jugada durante esa media hora. Entonces, claro, aquí comienzan a surgir las reflexiones de cómo un sistema globalizado, es un modelo exigente en el uso de recursos, responde a un estilo de producción. Esto responde a la forma en la que hemos consolidado nuestras cadenas de valor. Y hoy en día es evidente con las cosas que vemos a nuestro alrededor. Veamos nuestra ropa, los computadores, las tabletas, los celulares, las cosas en las que están hechas, en donde vivimos, ¿no? ¿Qué tanto viajan? ¿Qué tan exigentes son desde su huella ecológica? Entonces, desde la producción es muy importante reflexionar cómo lo que nosotros producimos tiene una huella ecológica. Y quiero aclarar aquí que no estamos buscando ni malos ni buenos, esa no es la idea. Estamos tratando de entender muy bien cómo nuestro modelo de producción es hoy un modelo lineal muy exigente sobre los recursos, ¿no? Y el consumo, siguiente diaposición. Pues el consumo aquí está muy bien representado. Aquí en esta imagen de Max Gustafson tenemos varias reflexiones que podemos recoger. La primera es la que está en la pantalla en azul. Si ustedes ven, allá está la palabra de growth, ¿no? En las organizaciones, hoy nos estamos midiendo por el número de las ventas, ¿sí? Y esto es lo que está en un P&G. Digamos, esto es lo que normalmente uno mide. Empieza por el P&G, ventas, y de ahí para abajo todo el análisis, ¿no? Pero de pronto la reflexión no es hoy sobre las ventas, sino es más bien sobre la capacidad de capturar valor. Entonces, ¿cómo capturo yo más valor? ¿Qué tal si yo me mido por la captura de valor y no por las ventas? Entonces, hay varios CEOs en el mundo que esto ya lo están interiorizando rápidamente y comienzan a hacer, digamos, unas reflexiones profundas sobre las métricas internas de las organizaciones, ¿no? Entonces, este empuje de ventas es un empuje hacia el consumo, ¿sí? Consuma más, ¿no? Y acá hay otra reflexión muy interesante, y es que si ustedes ven el niño y el adulto, digamos, están rodeados de un montón de aparatos y cosas que no están utilizando al máximo. Es decir, o que sobran, o que no es necesaria. Digamos, no hay que ser tan acumuladores, por un lado. Digamos, tener estas cosas, y en la reflexión de los niños es muy interesante porque, pues, yo que tengo hijos, lo conozco muy bien, cuando tú le compras un juguete a tu hijo, el juguete, digamos, al cabo de los 15 días ya no lo utilizan igual, ¿sí? O queda relegado. Entonces, se vuelve un material en desuso, digamos, es un valor que ya no tiene uso y aplicación. Entonces, comienza uno a reflexionar, digamos, ¿vale la pena toda esta acumulación? ¿Y qué pasaría si yo migro de un concepto de consumidor a usuario? ¿Qué pasa si este niño no tuviera que comprar todos estos juguetes? O este señor no tuviera que comprar todos estos aparatos y de pronto los puede alquilar, ¿sí? Y de pronto tiene un juguete, un aparato, entre comillas, nuevo, o una experiencia nueva, constantemente, sin la necesidad de acumular y poder distribuir todo este valor entre otras personas, ¿no? Entonces, aquí son reflexiones alrededor de nuestro sistema de consumo, nuestro modelo de consumo, ¿no? Entonces, dos reflexiones. ¿Cómo crecemos? Y hemos crecimiento, ¿cómo? Y la reflexión entre los consumidores y los usuarios. ¿Cómo podemos volvernos más usuarios? Y yo les doy solo un ejemplo. Este celular que tengo acá es un celular de última tecnología, iPhone, pero yo no lo compré. Yo, esto no lo compré. Esto lo alquilo. Yo pago una mensualidad porque a mí me entreguen este aparato y lo pueda utilizar. Y al cabo de dos años puedo entregarlo y me dan otro más nuevo y puede seguir su vida útil. O los mismos, digamos, diseñadores se encargan de separar el aparato y ver cómo le saca provecho a todas sus piezas, ¿no? Pero entonces, miren cómo estas son nuevas reflexiones alrededor de nuestros modelos de consumo. Y es muy importante, ahí aparecía en la nube de palabras con la que iniciamos, mucho la palabra reciclaje. Y eso está muy bien. Digamos, nosotros necesitamos promover cada vez más hábitos de reciclaje. Y es determinante que esto se lo enseñemos a las próximas generaciones, ¿no? Pero no es suficiente. Por ejemplo, en el contexto latinoamericano, hay muchas personas que viven de un oficio que es el reciclaje. Y les decimos recicladores. Pero lo que nos estamos dando cuenta es que puede que haya mucha población de recicladores, que eso está bien, pero hay algunos materiales que hoy no son susceptibles de ser reciclados. Entonces, por más de que algún plástico tenga el logo símbolo de reciclaje, porque ustedes lo ven en muchos plásticos, no significa que pueda ser reciclado. Por lo tanto, tenemos que pensar más allá del reciclaje para ver cómo diseñamos para la abundancia, que era lo que apuesta la economía circular. Cambiar desde el diseño de nuestros modelos de producción y consumo, cómo los productos, los servicios, cómo exploramos ahí para garantizar que ese valor es capturado por el metabolismo. Entonces, va más allá de una economía del reciclaje. Hay diferentes modelos de negocio, que es parte de lo que queremos explorar. Siguiente diapositiva. Y miren esto. Entonces, estamos hablando de un sistema lineal que extrae recursos del medio natural, produce, distribuye, se da el consumo, y luego llegan los residuos. Hoy en nuestros contextos sabemos que estos residuos llenan nuestros rellenos sanitarios, y estos rellenos sanitarios hoy están colmatados, digamos, están llenos, y su gestión es muy compleja. Entonces, perdemos un montón de valor. Entonces, tenemos que transitar hacia sistemas de captura de valor. Y así es como nosotros vemos desde Waste to Worth la, digamos, la economía circular. Esto está, digamos, dinamizado por un proceso de innovación. Tenemos que crear cosas donde antes no existían. Tenemos que crear nuevas cadenas de valor, nuevas formas de aproximarnos a los retos sociales y ambientales, ¿no? Es un nuevo modelo de producción y consumo. ¿Y cómo comienza a girar este circuito? La primera reflexión es cómo hacemos más con menos, ¿sí? La producción eficiente. Es muy común que en el mundo hoy las diferentes empresas avancen en procesos de producción más limpia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo disminuyo la presión sobre los recursos? ¿Género menos emisiones? Esto es como la primera reflexión de producción más limpia. Ahora, el otro elemento clave es la distribución equitativa. Y cuando yo refiero a equitativa, quiero decir que todos tenemos un nivel de agencia, ¿sí? Todos podemos influenciar de una manera distinta, tanto en el mundo económico, digamos, en cadenas de valor, como en nuestro espacio personal. Entonces, esta distribución equitativa es determinante para que las empresas asignen o asuman la responsabilidad y el rol que su capacidad de agencia define. Por ejemplo, yo no puedo hacer lo mismo que podría hacer el presidente de una empresa como Coca-Cola, que pone mucho material plástico en el mercado. Entonces, y Coca-Cola tiene que trabajar con sus proveedores, ¿sí? Y también tiene que trabajar con sus clientes, con sus consumidores. Entonces, hay que distribuir en la cadena equitativamente las cargas y los beneficios. Y la otra reflexión que es determinante es el consumo responsable, que ya hemos venido hablando un poco en las diapositivas anteriores de los retos de consumo. Y aquí es la reflexión acerca de los hábitos y estilos de vida sostenibles, que quizás ustedes ya se han aproximado en algo a esos conceptos, pero es cómo dentro de nuestra vida, como individuos, afectamos positivamente a nuestra comunidad y por ende a las empresas, ¿no? A través de toma de decisiones que están guiadas por nuestros hábitos y estilos de vida. Entonces, producción eficiente, distribución equitativa, consumo responsable, y eso se materializa a través de las diferentes res. Claro, ahí está el reciclaje, si ustedes ven, pero hay que recuperar, reutilizar, reparar, rediseñar, renovar, reciclar, rediseñar, en fin. Y en el marco del COVID, en el marco de esta pandemia, muchos hablaban de reinventarnos, ¿no? ¿Cómo nos reinventamos ante este contexto? Pues la economía circular motiva esa reinvención. Entonces, esta imagen lo que nos muestra es que hay que transitar de ese modelo lineal en donde perdemos valor a uno circular, en donde capturamos ese valor a través de dinámicas de innovación, que empieza por la producción eficiente, garantizando una distribución equitativa, y tocando a las personas desde el consumo responsable. Y todo esto materializado a través de las diferentes redes. Aquí hay un número de redes, pero pueden surgir muchas más. Siguiente, André. Si tienen preguntas, inquietudes, dudas, por favor, nos van manifestando en el chat. Muy bienvenidos a que puedan participar. ¿De dónde viene el concepto de economía circular? Entonces, miren, no significa que ahora que todo el mundo está hablando de economía circular sea algo totalmente nuevo. No. Lo que sí es, es que es un concepto que aglutina. Digamos, es un concepto que reúne aproximaciones teóricas. Y si ustedes ven en pantalla, lo que tenemos son muchas aproximaciones teóricas. Desde la escuela del diseño está el cradle to cradle, de la cuna a la cuna. Desde la biología está el biomimetismo de Janine Bienius, en donde el mandato era cómo aprendemos en la naturaleza, cómo nos inspiramos en ella para diseñar, para crear, para vivir. Está también la mirada desde la economía, en donde está la economía de la Donut, de Kate Raworth, que hoy es muy común, digamos, hoy inclusive ciudades como Amsterdam han acuñado el concepto de economía de Donut para definir sus rutas de economía circular como ciudad. Esta es de las más recientes. Pero también está la economía del rendimiento, de los servicios, de Walter Stahel. Sí, de cómo migramos a ser mucho más eficientes en el uso de los materiales y los recursos, sí tenemos ese modelo de servicios, que hoy es cada vez más común en el mundo. Desde la ingeniería de la ecología industrial, desde la filosofía del capitalismo natural. Entonces, si ustedes ven desde el emprendimiento Gunther Pauli con la economía azul, entonces, hay diferentes aproximaciones y campos del conocimiento que hoy son conceptos relacionados a la economía circular. hoy no es el espacio como para entrar en cada uno de ellos, pero era muy importante entender que el concepto recoge acciones y recoge, digamos, capacidades que ya se han desarrollado desde diferentes escuelas del pensamiento. Adelante, Andra. ¿Y cómo está esto en el mundo? Esta es una imagen que de pronto para ustedes es conocida más la que tenemos a la izquierda. esta imagen representa los objetivos de desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible es una agenda global a 2030 en donde se han definido a través de 17 objetivos unas metas específicas que deben ser atendidas para garantizar que el planeta logra el bienestar de la mayoría actual sobre el planeta y las generaciones futuras. Entonces, es una agenda de política pública de nivel global que hoy ha sido interiorizada por la mayoría de gobiernos del mundo. En el medio tenemos la aproximación de la economía circular. ¿Por qué? Porque es a través de la economía circular que vamos a poder materializar los objetivos de desarrollo sostenible y ahora les voy a explicar un poco más. Y a la derecha tenemos la mirada de Kate Roworth de la economía de la donut. Entonces, si ustedes ven la economía de la donut, pues nosotros estamos tratando de entender cómo nosotros esa foundation social se garantiza si nosotros tenemos como ese espacio de bienestar asegurado o que nuestras acciones, nuestro modelo de producción está dentro de este espacio de bienestar. Entonces, esta es como la aproximación que tenemos en el mundo. Adelante, André. Y si ustedes ven en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, este es muy interesante esta forma de verlos porque aquí podemos dimensionar los campos de acción de los objetivos de desarrollo sostenible. En la base está la biosfera, digamos, el planeta. Luego está la sociedad y luego está la economía como el detonador de cambios. y si ustedes ven el ODS-12, el objetivo de desarrollo sostenible 12 de producción y consumo sostenible, es el ODS que más dinamiza las acciones que generan impacto sobre toda esta pirámide. Y el ODS-12 es el que contiene los elementos de la economía circular. Entonces, es claro que desde esta política global se ve la economía circular como el mejor instrumento para materializar el cumplimiento de las metas definidas dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Adelante. Y miren, esta es una imagen de Citra. Citra es la agencia de innovación finlandesa. Finlandia fue el primer país en el mundo en tener una estrategia de economía circular como una hoja de ruta para el país. Y si ustedes ven, ellos, esto que les dije anteriormente, lo definen como un journey, como un viaje de la economía circular. Hay que pasar por conceptos como el desarrollo sostenible y a partir de eso explorar las energías renovables, la eficiencia de los recursos para avanzar en temas de bioeconomía, de tecnologías limpias y garantizar que haya plataformas colaborativas para que eso se dé, pero solo es a través de modelos de economía circular en donde está el mayor impacto sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, como ustedes ven, esto es un proceso en el tiempo. La economía circular también es muy importante que entiendan, no es una pastilla, no es algo que yo me tomo y a las pocas horas ya dejo de tener dolor de cabeza. Esto es un proceso de cambio y esto requiere muchas dinámicas de innovación. Hay que verlo en el tiempo y por eso es tan importante que profesionales como ustedes hoy interioricen el concepto y vean el potencial para que luego esto se extienda a las organizaciones de todo tipo. Como ustedes ven, esta es una estrategia de una entidad pública, de una agencia de innovación y hoy en el mundo muchos países están definiendo estrategias de economía circular y vamos a ver esto en detalle. Adelante. Joaquín, me disculpas un momentito. Tienes una pregunta de un alumno, bueno, alumno o asistente por lo menos a este evento. Dice que ¿quién debe pagar por el reciclaje, reutilización, rediseño de los productos? ¿El productor o el cliente? Pues mira, esta es una muy buena pregunta porque hoy están en la discusión, digamos, hoy se está dando esa discusión en el marco de la responsabilidad extendida al productor como un instrumento como un instrumento de economía circular que hoy está corriendo en diferentes lugares del mundo. La responsabilidad extendida al productor es el productor, por ejemplo, en este caso Poquito, que es la marca de este vaso, Poquito es responsable de este vaso en su ciclo de vida completo por responsabilidad extendida al productor. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo trasladamos esos costos? Entonces, yo creo que hoy la economía del reciclaje puede ser más costosa que una economía lineal. Acuérdense que venimos más o menos 100 años abaratando los costos de la materia prima. Nuestro esfuerzo como sociedad es hacer que la materia prima sea cada vez más barata. Pero lo que está pasando es que esta es materia prima de fuentes naturales. Pero si yo quiero capturar a través del reciclaje otro material, pues esto me cuesta porque hay otras personas que están ganando ahí la logística inversa, tengo que invertir. Entonces, ese costo lo están asumiendo las empresas hoy. Hoy están diciendo, yo hago ese esfuerzo adicional por traer de vuelta, no solo porque ya es un asunto reputacional, lo tienen que salir a mostrar, sino también porque por cumplimiento normativo lo tienen que hacer. Estoy hablando ahorita de responsabilidad extendida al productor. Entonces, las empresas están asumiendo que ellos tienen que generar una inversión para garantizar la logística inversa. Ahora bien, las empresas también le están trasladando este costo al cliente. ¿Por qué? Porque si el cliente fuera mucho más consciente de los materiales, digamos, separando los materiales en casa y entregándolos en los lugares que deben ser entregados, de pronto las empresas no tendrían que hacer tanto esfuerzo por recuperar este material, ¿no? Entonces, lo que está pasando hoy es que ambos están asumiendo ese costo, ¿no? Ahora bien, si nosotros queremos rediseñar nuestros productos, ese sí lo tiene que asumir directamente la empresa, ¿sí? Porque es un proceso de innovación, ellos tienen que invertir en esto. Hay que ver si parte de esa innovación la trasladan al cliente. Lo que estamos viendo es que hoy todos los actores tenemos que poner, digamos que tenemos que asumir parte de ese esfuerzo. Cuando son sociedades como las latinoamericanas, en donde el nivel de pobreza es tan alto, es muy complejo, ¿no? Porque estos procesos de innovación no pueden implicar que para las personas menos favorecidas se eleven el costo de los productos, ¿no? Entonces, yo creo que es una discusión que hoy está viva en donde tenemos que ver cómo desde diferentes campos aportamos. Pero es muy buena pregunta porque no es un tema resuelto, ¿sí? No es un tema resuelto. Y si tú le preguntas a una empresa como Unilever, pues ellos están haciendo toda la inversión sin trasladarle costos a los clientes, ¿no? Y se están comprometiendo y aquí me voy a adelantar un poco, pero Unilever hoy se comprometió, digamos, hoy no, en el 2019 se comprometió a recoger más plástico del que ponen en el mercado. Entonces, pues imagínense, se volvió una empresa de reciclaje. Vaya. Entonces, ellos están interiorizando ese costo sin trasladárselo al cliente, ¿sí? Sin que al cliente se le eleve mucho el valor por lo que está pagando. Pero yo creo que eso en definitiva va a tener que darse un balance, ¿no? Mira, Joaquín, tienes otra pregunta y aprovechamos ya que estamos respondiendo. Me comenta Guillermo que el proceso de cambio en toda esta transición a la economía circular es de individuos o bien de estados y o corporaciones. De todos. Acuérdense que tenemos esa, digamos, dentro del circuito que yo les mostraba de lo lineal a lo circular está la distribución equitativa de cargas y de beneficios. Entonces, ahí tenemos que hablar, sí, de cadenas de valor. Pero si esas cadenas de valor, digamos, no están soportadas en las decisiones del individuo, pues no va a pasar nada. Acuérdense que las organizaciones están hechas de individuos y es a partir de ese cambio de conciencia como personas que toda la economía circular va a funcionar. Hablando de Unilever que estaba poniendo el caso. Si Unilever genera una capacidad para recolectar ese material, ¿sí? diferentes esfuerzos, puntos limpios, logística, transformadores, stories y demás. Pero si nosotros en nuestra casa no metemos la botellita de Unilever donde tiene que ir, de eso de la sobrante, donde tiene que ir, no va a suceder. Entonces, el rol es de todos los actores de la sociedad, ¿sí? Y quizás por eso, digamos, vale la pena entrar en esta diapositiva que ustedes están viendo porque, mira, Guillermo, se están creando estos centros para la economía circular en todo el mundo. Entonces, hay universidades que participan o hay gobiernos que participan o hay sociedad civil que se organiza y lo monta como es el caso de Rituna, ¿no? Entonces, hoy se crean estos centros de economía circular en diferentes lugares del mundo para lograr que los actores se reúnan y comiencen a explorar el concepto. Y cuando llevo los actores es todos los actores, ¿no? Entonces, esto no se predica solo del sector privado o de una empresa privada, sino que también se predica desde el individuo. Es decir, cómo individuo tomamos mejores decisiones. Por ejemplo, ya aquí les estaba mostrando poquito de este vaso. Pues este vaso lo llevo yo conmigo a todas partes. Entonces, si a mí me van a ofrecer un café o si me van a ofrecer algo en algún lugar, pues yo saco mi vasito y le digo, miren, aquí tiene su vaso, puedo utilizar este vaso y se ha utilizado ya no sé, cinco mil veces. Entonces, son decisiones individuales que también afectan el orden social y por ende la economía y las cadenas de valor. Perfecto, puedes continuar yo creo, Joaquín. No, agradecer las preguntas. Miren cómo se vuelve de rica la conversación cuando ustedes plantean estas dudas que sacan un poco más el detalle. Entonces, estos son, estos son, una muestra de algunos de los centros de economía circular que hay en el mundo que ustedes pueden explorar. Hoy en Colombia se están montando unos centros de economía circular. Perú lo está promoviendo, Ecuador también con su hoja blanca de economía circular. Entonces, ya están sucediendo en Latinoamérica. Nosotros hoy empujamos con una empresa que apoyamos el montaje de centros de economía circular y estamos esperando montar siete centros de economía circular en toda Latinoamérica. Entonces, algo que hoy es muy, muy, muy avanzado en el caso de España, Ecoembes, digamos, está montando un centro de economía circular y hay como genera toda esta serie de capacidades para que suceda como un punto de encuentro y compartir información. Adelante, Andrea. Y las ciudades, perdón, entonces, están como estos centros y apoyados en plataformas. Las plataformas como un espacio en donde puede haber recepción de información e intercambio también de buenas prácticas. Miren que estas son algunas. También en el mundo están sucediendo. Yo recomiendo mucho el European Circular Economy Stakeholder Platform. Esta plataforma es muy interesante porque tiene inclusive un buscador que te puede poner región o ciudad o tipo o caso o si lo quieres académico o si lo quieres práctico o si quieres ver por industria o material y te muestra la economía circular viva. Entonces, pues estas plataformas hoy son cada vez más comunes en diferentes lugares. En Colombia, en conjunto con otros actores, nosotros hemos empujado el montaje de una plataforma de economía circular. Se llama Colombia Circular en donde están algunos casos ya registrados. Empresas entran, se registran, montan sus casos con el ánimo de que se vea mucho más claro cómo se está aplicando la economía circular. Y esto, pues es una esto es una alianza entre varias entidades que reconocen la importancia de compartir información alrededor de la economía circular. Y inclusive el Ministerio de Ambiente ha tomado esta página como referencia para montar un micrositio que pueda hacer el showcase de los diferentes casos de economía circular. Esto lo hicimos nosotros hace dos años, el Ministerio todavía no ha creado ese micrositio, pero pues un poco las dinámicas del sector público y del sector privado. Pero sí es muy importante que existan estos espacios. Y si ustedes quieren saber más de economía circular de estas plataformas, pues les recomiendo a Pace, por un lado, aquí está arriba, y a Circle Economy, ¿no? Como dos muy buenas referencias para explorar estos conceptos. Adelante. Y las ciudades están montando sus rutas, sus estrategias. Una de las más interesantes es la que montó la Cámara de Comercio de Glasgow en el Reino Unido. Vale la pena que la exploren. Pues definen una ruta, unas acciones muy concretas para adoptar modelos de economía circular. Y así está pasando con muchas ciudades. Estaba hablando de Amsterdam ahora que tomó el concepto de Kate Roworth de la economía de la donut. Entonces, esto está pasando en diferentes lugares. No, ciudades latinoamericanas todavía no hay, o pues yo no conozco alguna que haya definido una ruta de economía circular, pero esto estará por venir. Seguramente tendremos estos procesos pronto en Latinoamérica. Seguro en España también tendremos como algunos casos que comiencen a mostrarnos cómo las ciudades definen estas rutas. Adelante. Y miren, en el sector privado. Esta imagen es muy vicente. Este es el club de la economía circular en el mundo. Y este es el Circular Economy 100. El Circular Economy 100 es un esfuerzo que hace la Ellen MacArthur Foundation como este centro o este centro de pensamiento think tank de la economía circular en el mundo. Y lo que hace a través de este club es que todas estas empresas hagan una declaración frente a, digamos, vamos a fijar dentro de sus estrategias metas de economía circular. Y si ustedes ven, pues aquí están las grandes. Esto no es una lista exhaustiva. Aquí hay muchas más empresas que se han vinculado, pero aquí si ustedes ven, pues están las grandes, ¿no? Y no hay, otra vez, no hay libre, no hay nadie libre de pecado. Que eso es muy, eso es muy importante reconocerlo, porque la linealidad era nuestro status quo, era la forma en la que funcionábamos. Entonces, lo que estamos buscando ahora es explorar cómo aterrizamos circularidad. Y este es el compromiso en el que están todas estas empresas. Y quiero resaltar que aquí hay una muy importante, que es un logo que ninguno de ustedes conoce. Digamos, seguramente nosotros ya estamos más familiarizados, pero el logo de arriba a la izquierda, BlackRock. BlackRock es la administradora de activos más grande del mundo. Y cuando yo digo administradora de activos, es la dueña de los activos de las empresas, es decir, de la inversión en las empresas. Entonces, BlackRock, que hoy administra un montón de activos en el mundo, la mayor administradora de activos del mundo, ha definido criterios de economía circular en sus procesos de inversión. Entonces, todas las empresas que acuden a BlackRock hoy deben tener algún elemento de economía circular. Y si ustedes ven, pues acá hay empresas de todo tipo, inclusive ya comienzan a aparecer bancos, pero también hay universidades, también hay emprendimientos, también hay ONGs, en fin. Entonces, pues la idea es que estos clubs fomenten este aprendizaje cruzado y se generen buenas prácticas. Adelante. Vamos a ver algunos ejemplos como para que ustedes vean cómo estas empresas están definiendo sus estrategias de economía circular. Entonces, vamos a hablar de que, miren que esto no lo ven las empresas ahora como la gestión ambiental de la empresa, sino es su modelo de operación. Por eso nosotros estamos hablando de salir de la gestión ambiental que está muy en una dependencia de la organización, con unas responsabilidades muy concretas de cumplimiento, a tener una mirada de estrategia, a tener una mirada que viene desde la cabeza de la organización. Y esto lo definió así HP. Si ustedes ven, pues aquí hay muchas apuestas que hace HP en su modelo. si ustedes ven, pues está el mantenimiento, el producto como servicio, el reuso o remanufactura de sus partes y finalmente el reciclaje, Cómo ellos pueden, algunas partes que ya entran en desuso, algunos materiales, poder reciclarlos y poder trasladarle eso a través de nuevos productos y servicios al consumidor. Y es muy importante que si ustedes ven acá a la derecha de esta imagen, hay algo que ellos denominan enablers. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque en las organizaciones estamos muy acostumbrados a que las decisiones se fortalecen a partir de victorias tempranas, a partir de casos de éxito, de pilotos, de pruebas, de programas. Entonces, lo que ha definido HP es que ellos generan unos enablers, unos casos que nos permiten mostrar cómo de cara al cliente y dentro de la organización la economía circular es una alternativa de competitividad. Entonces, es muy importante que en nuestras organizaciones pensemos cómo crear pilotos, campos para que la innovación nos muestre cómo la economía circular da resultado. Adelante. Joaquín, perdón, antes de que continúes. Un alumno, un Dante Guerrero, tiene dos cuestiones para ti. La primera, ¿cuál será el tiempo que se estima para lograr una economía circular que realmente logre un impacto real en el planeta? Y la segunda, ¿cuáles son los índices que permiten medir esos resultados de la implementación de la economía circular? Ajá, pues. A ver, Dante, si yo supiera la respuesta a tu primera pregunta, estaría más tranquilo. Pero, a ver, hay un reporte que te voy a recomendar mucho y es el Circularity Gap. El Circularity Gap es un ejercicio de Circular Economy con la plataforma PACE que lo que tratan de hacer es responder a la pregunta que tú te haces. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para que esta vaina ande rápido y cuánto nos vamos a demorar? ¿No? El último reporte de Circularity Gap habla de cómo la economía circular puede atender de forma robusta las métricas o las apuestas en términos de emisiones de CO2, que es otra de las tensiones de esos drivers que estábamos viendo. Entonces, pues yo no tengo una respuesta concreta. Lo que sí sé es que hay un nivel de urgencia que se está elevando cada vez más. Y si, y también tenemos que entender que si nosotros fuéramos de la noche a la mañana totalmente circulares, la realidad planetaria todavía estaría viviendo estas tensiones. Es decir, los efectos que estamos viviendo en términos ambientales son efectos por temas acumulados. Entonces, aunque nosotros paremos, aunque paremos lo vimos en la pandemia, aunque nosotros paremos, todavía vamos a tener los efectos de impacto ambiental. Entonces, es muy importante entender esto, como que la economía circular va a ir generando una capacidad en el tiempo que se espera esté muy amarrada a la Agenda 2030. Si uno ve, digamos, las enmiendas de plástico de las grandes empresas, Nestlé tiene una apuesta para hacer, para garantizar que sus plásticos sean recuperados al 100% o de sus empaques tengan un mejor plástico o sea biodegradable a una agenda a 2025. Entonces, pues en términos de plástico, miren que la presión es muy alta y que estas empresas están dinamizando mucho esa industria para garantizar que hay transformación de plástico y demás. Pero pues hay otros campos que todavía falta por explorar. Entonces, yo no tengo como una fecha de tiempo, no sé en el mundo quién te la pueda dar, pero te invitaría a la lectura de Circularity Gap porque explora esta duda que tú has planteado. Pero pues yo creo que la agenda está, hay que acelerarla, hay que, tomadores de decisiones tienen que serlo cada vez más conscientes. Y la segunda pregunta sobre las métricas. Pues mira, la economía circular tiene una métrica. La economía circular tiene el índice de circularidad. Hoy no, digamos, no lo vamos a explorar, no hace parte como del contenido de esta charla, pero sí hay métrica. Entonces, ese es el índice de circularidad o MCI diseñado por la Ellen McCarthy Foundation y ahora acogido por el World Sustainable el Consejo de Sostenibilidad del Mundo. Entonces, el World Sustainable Council. Entonces, es muy importante que esa métrica se comience a utilizar en diferentes espacios. Es el índice de circularidad. Y claro, no es el único. Digamos, también hay otros, hay otras métricas que se están creando, pero todo es muy nuevo todavía. El índice tiene tres años de haber sido creado y nosotros, en el caso de Latinoamérica o pues por lo menos de la región andina, Waste to Earth es el único, la única organización que lo está aplicando. Entonces, si tú ves, pues es algo que es muy, muy novedoso. Pero sí existen ya hoy métricas para medir el nivel de circularidad de los materiales y de los productos. Gracias. Y quiero mostrar que otro caso, pues todo el mundo conoce a Coca-Cola. Esta es una apuesta desde Coca-Cola Enterprise en donde miren los esfuerzos, ¿no? ¿Cómo trabajo en la materia prima con lo que yo hago mi producto? ¿Sí? Entonces, ahí hay como una reflexión importante. Y una vez yo pienso empacarlo como rediseño, ¿Cómo hago unos diseños que me permitan garantizar el nivel de circularidad y disminuya la cantidad de plástico puesta en el mercado? En Colombia, nosotros utilizamos mucho el vidrio como una botella retornable, ¿no? Estamos volviendo a fortalecer esos sistemas de retornabilidad de nuestros países. Entonces, ustedes lo van a ver en cada vez más, siendo cada vez más común los sistemas de retornabilidad. Y la educación con el consumidor, no sé si se dieron cuenta, hace unos años Coca-Cola sacó un producto que era Life, que era muy dedicado, muy hablándole al consumidor sobre los productos que contenía o los ingredientes que contenía. Entonces, pues miren que estas grandes empresas están definiendo sus estrategias de economía circular. Esta es la Coca-Cola Enterprise y tiene diferentes elementos, ¿no? Desde cómo hay materia prima, cómo diseño mis empaques y envases y cómo mis plantas trabajan en el reuso, la recuperación y ser menos, ser mucho más eficientes en su producción. Y claro, esto tratando siempre de tocar al consumidor y entre más se haga, pues mucho mejor porque es que aquí tenemos que entender algo también y es que las marcas son responsables de la educación, ¿sí? O pues corresponsables. No significa que solo en las universidades, en las escuelas nos eduquemos, nos educamos en nuestras tiendas, en mi decisión, en mi toma de decisiones hay procesos en donde yo interiorizo comportamientos, ¿sí? Y esto es muy importante que lo entiendan las marcas, que ellas son partícipes de estos procesos de educación y de moldeo de los comportamientos humanos. Entonces, así, así, así en la medida que yo asuma esto con mayor detenimiento, pues más puedo poder influir positivamente. Adelante. Esta me parece fantástica, yo seguro ustedes conocen a Patagonia, la marca de ropa para uso al aire libre más famosa del mundo, diría yo, una de las más reconocidas. Ellos tienen unos trabajos en sostenibilidad muy robustos que vienen ya un buen tiempo, pero miren, pero miren este caso de publicidad. La misma marca te manda un letrero inmenso enfrente de la chaqueta que te dice no compre esta chaqueta. ¿Sí? Entonces, para una persona que está en el mundo de marketing, esta vaina de pronto es compleja de entender. ¿Sí? Porque ellos están motivados por las ventas. ¿No? Ellos están, ellos necesitan vender más. Pues Patagonia está diciendo, mire, yo necesito descapturar más valor. Entonces, no compre esta chaqueta, mira a ver si le reduce el uso de esta chaqueta, mira a ver cómo usted puede repararla, sí, con cómo inclusive puede reusarla, ponerla otra vez en el mercado, ¿no? Y finalmente, si no se usa, pues reciclémosla, transformémosla en un nuevo material y con eso vamos a imaginar juntos un nuevo futuro. En la página web de Patagonia, ustedes pueden encontrar una tienda de usados en la misma página de Patagonia, ¿sí? No es una página alterna, no. Pre-owned jackets. Entonces, tú puedes venderle a Patagonia o por el, digamos, ellos te dan un bono con el que puedes comprar una nueva chaqueta o pues no comprarla, pues utilizas ese bono o te dan el efectivo para poner una chaqueta a la venta de nuevo, ¿no? Entonces, pues miren cómo las marcas se están moviendo y pues además Patagonia tiene unos procesos de reciclaje hoy muy robustos y de reparación. En Estados Unidos ellos tienen ya sistemas de reparación de chaquetas y no sé si las ha pasado. Uno tiene una prenda que quiere mucho, inclusive en estas prendas de uso al aire libre, pues de pronto has llegado a una montaña muy alta, de pronto tuviste una experiencia que cambió tu vida, pues esa chaqueta que te logró, que te ayudó a sobrevivir en ese momento o a estar más cálido en ese momento, pues la quieres especialmente y si se rompió un poquito, pues tú no la quieres botar, ¿sí? Bueno, yo quiero repararla, entonces, pues a lo que hace Patagonia, es decir, nosotros te la podemos reparar. Entonces, tienen sistemas de reparación ya en Estados Unidos montados, ¿no? Entonces, miren cómo reparan y cómo promueven el reuso en página, en su propia página web vendiendo. Entonces, este es un muy buen caso, vale la pena como que lo exploren y vayan y compren en Patagonia ropa usada. Adelante, André. Bueno, les voy a dejar este video, Ikea, seguramente todos conocemos qué es Ikea y en este video vamos a ver cómo explican muy bien la apuesta en economía circular. Entonces, André probó y suena. If we take a look around at how we live today, what do we see? Well, we see a world of rapid climate change, dwindling resources, and unsustainable consumption. A linear world where raw materials are turned into products that are eventually turned into waste. What a waste. What if there was a better way? We've talked to people all around the world and we know for a fact that nobody really wants to be wasteful. But the world today is not set up to make a new resourceful way of living easy. Ikea wants to change that. What if new things could be made from old things? Then products wouldn't just be products. They would be resources, material banks for the future. But before we can even think about doing that, so much more needs to happen. Like designing products so that we can easily repair, renew, or upgrade them. And making sure it's easy for every single piece to be repurposed or remanufactured and then, at the very end, recycled. Things would last so much longer. And we could all play our part by reselling or passing them on, moving us closer to a world without waste. We need a new mindset, a new way to make products live multiple lives. At Ikea, we're committed to transforming our complete business to become circular so that we can make it easier for people to live better and more sustainable lives with the products we make. until one day they are needed somewhere else by someone else as something else entirely. So, miren, digamos, hay varios mensajes aquí claves de Ikea y no sé si de pronto en el chat quieren manifestarse sobre este video de qué adelante, háganlo, chévere que de pronto con Irene recuamos algunos de sus comentarios. pero miren, acá lo que estamos viendo es que el modelo de negocio de Ikea ha interiorizado la economía circular. Inclusive, miren cómo desde el diseño ellos están preparándose para que estos productos puedan ser remanufacturados o inclusive mejorados, ¿no? Seguro hoy el 100% de sus catálogos de su catálogo no será circular pero pues están transitando hacia allá, ¿no? y hay otra cosa que comienza a suceder y es que Ikea está alquilando muebles. Entonces tú ya no necesitas comprar muebles sino que hay una posibilidad de que lo alquiles y que después de la vida útil que se ha definido entre el contrato de alquiler lo puedas devolver y una vez devuelto pues lo que hace Ikea es remanufacturarlo o ponerlo otra vez a punto para que otra vez salga al mercado, ¿sí? Entonces miren cómo cambian los modelos de negocio. Esto es un asunto otra vez de competitividad, no es un asunto de gestión ambiental, esto no está mirado así como Ikea de cómo gestionamos ambientalmente nuestros productos sino es más bien cómo nuestro negocio es circular. Ahí hay un comentario, mira, María Camila Vargas. Sí, comenta María Camila, bueno, también hay otra pendiente de Michelle, bueno, María Camila dice que si existe algún estudio que indique que el modelo de circularidad requiere un consumo menor o mayor de energía que la manufactura de un producto nuevo. Claro, pero acuérdate que la manufactura de un producto nuevo no solo está en la planta, ¿sí? En donde sucede, en donde se hace, por así decirlo, pero el consumo de energía viene también desde la fuente de materia prima. Entonces, mira lo interesante, si tú garantizas que este material es recuperado y en planta otra vez se remanufactura, no vas a tener que gastar toda esa energía en la proveeduría del material, ni tampoco extraer materiales que no son renovables. Por ejemplo, el tornillo de una de estas mesas o de estas sillas, pues es una es un recurso no renovable. Desde la medida que tú lo mantienes dentro del modelo, no vas a tener que extraer del medio natural. Hoy estoy en una empresa que se llama SKF, que es la empresa de rodamientos más grande del mundo, es una empresa sueca, que hoy tienen modelos de economía circular y estamos trabajando con ellos bastante en, digamos, expandir estos modelos en Latinoamérica. y mira lo que este es muy buen ejemplo para tu pregunta. Ellos tienen en el mercado los rodamientos que hay unos muy pequeños que costarán no sé cinco dólares, diez dólares, pero hay otros gigantes que cuestan hasta quinientos mil dólares. Entonces, imagínate este rodamiento de quinientos mil dólares, lo que cuesta ponerlo nuevo en el mercado desde el punto de vista energético. Pero, ¿qué pasa si en vez de hacer todo ese esfuerzo yo lo traigo de su uso? Primero, primero garantizo que por un buen mantenimiento dura más. Eso es como la primera reflexión, yo quiero extender su vida útil. Pero también que cuando tiene algunas fallas yo puedo traerle una planta en donde lo remanufacturo. Y esto tiene una reducción del 90% de la huella de carbono y 50% de reducción de costos. Entonces, tienes que pensar que no es solo en la planta que como que está el cálculo energético sino también el cálculo desde la proveeduría del material. Entonces, piénsalo en toda la cadena de valor. Pero es muy importante esa mirada de si es más eficiente o no. ¿Listo? Aquí entonces había otra. Sí, Michelle quiere preguntar ¿qué tendrían que hacer aquellos países menos desarrollados para adaptarse a esta economía circular? ¿Qué pueden iniciar a implantar o cómo podrían comenzar? Mira, ya está pasando. Lo estamos viendo en Latinoamérica. Los países están definiendo rutas de economía circular. Lo primero es planeemos y definamos unas exigencias para los diferentes sectores. Entonces, como yo genero mecanismos de zanahoria pero también de garrote, digamos, comando y control también, pero también de incentivos para que las empresas y los ciudadanos interioricen esto lo más rápido posible. Entonces, crear políticas públicas que habiliten que los modelos de negocios impulsados por el sector privado lo puedan adelantar y vincular al consumidor. Entonces, ¿qué pueden hacer? Lo primero en hacer es definir estas rutas de economía circular, esas estrategias de economía circular y crear capacidad entre el sector público para que esto suceda. Porque también eso tenemos que reconocerlo, no sirve solo crear una estrategia sino que también hay que crear el equipo para que la empuje. Colombia fue el primer país en tener una estrategia de economía circular en la región, pero hay solo seis personas desde el Ministerio de Ambiente que son los encargados de empujar la economía circular en el país. Entonces, pues, es difícil que ellos solo lo hagan, entonces tienen que generar unas capacidades y unos requerimientos legales y normativos para que el sector privado lo haga. Y eso es lo que está pasando con la responsabilidad extendida del productor de empaques y envases. De acuerdo. Mira, tenemos otra consulta que a lo mejor la vas a responder en la siguiente parte de Edgar que dice que ¿hay alguna proyección al implementar la economía circular con la disminución de índices de empleo? No, que se crea más empleo. Se crea. Claro. Te voy a poner un ejemplo nada más. Por ejemplo, la empresa Pépsico necesita garantizar que sus envases hoy vuelven a sus manos, ¿sí? Y que son transformados en nuevas botellas. Pues, tiene que crearse toda una nueva cadena de valor para que eso suceda. Entonces, tenemos que preparar a que haya más recicladores que recojan ese material. A que hayan gestores también que puedan una vez esté el material como acopiado, llevarlo donde haya un transformador. Y ese transformador es una nueva empresa que coge ese plástico y lo vuelve otra vez en diferentes productos o inclusive en botellas, ¿no? Entonces, miren cómo la economía circular crea empleos verdes, ¿sí? Entonces, crea cada vez más capacidad y esto va a requerir más personas para hacerlo. Claro, está el reto de la tecnología 4.0, digamos, de la inteligencia artificial a ver qué, en qué termina reemplazándonos solo. Yo lo veo en mi campo, digamos, yo soy abogado o era, ya no soy tanto abogado y seguro un sistema de inteligencia artificial va a reemplazar a muchos abogados en el mundo porque es que si ya tiene contenida toda la ley, toda la norma, pues las recomendaciones pueden ser mucho más directas que lo que puede hacer un abogado, ¿no? Diferente es en un juicio donde haya que presentar como el caso ante un juez, pero de pronto hay soluciones que la inteligencia artificial va a dar. Entonces, hay que ver cuáles son los trade-offs ahí, pero sin duda lo que hace la economía circular es crear más empleo, inclusive mucho emprendimiento. Hoy las empresas están detrás de emprendedores que puedan solucionar sus grandes retos. Entonces, esto hay cada vez más concursos y más llamados desde las grandes empresas a crear estas capacidades. Muy bien. Perfecto. Gracias. Listo. Si una empresa y una gente que lleva unos ocho meses arrancando es viable que se introduzca, claro. No, 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 lo puedes hacer desde el comienzo. Es importante que hagas las reflexiones. Hay cosas pequeñas y hay cosas grandes para hacer. No, no, aquí todo no, no se trata como de grandes inversiones en infraestructura. Hay decisiones muy pequeñas. Por ejemplo, mis tarjetas de presentación, que era muy común entregar tarjetas de presentación en espacios comerciales. Pues tú ya no necesitas tarjetas de presentación. Tú puedes sacar un código QR y en un diseño tú presentas tu tarjeta y le pasas la información a la persona inmediatamente a su celular. Y esto es una decisión muy pequeña con la que no necesita grandes esfuerzos. O, por ejemplo, la gestión de tus correos electrónicos. Nos pasa a todos, ¿no? Hagan la reflexión. ¿Cuántos correos electrónicos tengo yo en mi bandeja de entrada que no he leído? Yo confieso que en mi personal tengo 100 que no he leído. ¿Y dónde creen? Digamos, esos son los leídos. Hay otros que no leídos que quedan ahí también, ¿no? Pero, ¿dónde creen que están esos correos electrónicos? ¿En la nube? Pues, están en un servidor que consume energía 24 horas del día. Y un servidor que usa recursos no renovables. ¿No? Entonces, todas las decisiones como individuo o en las empresas pueden tener impactos de economía circular. Entonces, si tú haces una muy buena gestión de la información, pues, evitas que se vuelva basura. Toda esta información que está en la nube, que exige mucha energía, pues, es basura hoy. ¿Sí? Entonces, como de pronto dentro de las empresas también optimizamos la gestión de la información, es un asunto de economía circular. ¿No? Entonces, opera para el emprendimiento más pequeño como para las grandes empresas. ¿No? Listos. Listos. Muy bien. Entonces, sigamos con el ejercicio. Voy a cerrar aquí mi chat que lo abrí. Muy bien. Entonces, tenemos los cinco modelos de negocio de la economía circular. Esto es muy importante porque ya estamos comenzando a aterrizar los diferentes modelos que son aplicables. Entonces, tenemos cinco modelos de negocio. Uno es suministros circulares. Esto es una mirada muy de entrada. Digamos, cómo garantizo que lo que yo use en planta pueda ser, venga de procesos regenerativos o pueda motivar la regeneración o inclusive mantenga los recursos circulando. Entonces, hay muchas aplicaciones de energía renovable, de circulación de aguas. La recuperación de recursos, es decir, aquello que sale en mi capacidad industrial, yo lo vuelvo a traer para vincularlo otra vez a esta capacidad industrial. Entonces, ahí es el típico casi o de la botella que les estaba explicando de Coca-Cola o PepsiCo que sale de su planta y tienen que volverla a traer. Están las plataformas colaborativas como espacios en donde se intercambia información y se generan nuevos modelos de negocio. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones. Está la prolongación de vida útil del producto que puede ser mucho la aplicación de los rodamientos que les estaba mencionando como yo remanufacturo rodamientos o inclusive los servidores que les estaba hablando en la nube del caso de la gestión de los emails. Pues Google tiene una estrategia de economía circular en donde ha priorizado la remanufactura de estos servidores. Lo que hace es no tener que cambiarlos cada cinco años que se le van fundiendo las piezas sino que cogen unos diez y arman unos cinco o por un nivel de mantenimiento alto garantizan que se prolongue la vida útil. Y el otro es el producto como servicio que ya lo vimos en el caso de los juguetes de la imagen del niño al comienzo en consumo y es como yo puedo en vez de comprar alquilar. Entonces alquilo juguetes en vez de comprar. Entonces hay cinco modelos de negocio de la economía circular. Adelante André. Quedó bloqueado. ¿Ya pasan? Es que de pronto es mi señal. ¿André? ¿Algo pasó? Bueno de pronto yo la veo congelada. De pronto no ha podido pasar. No sé Irene ¿Ya pasó la deposición? ¿No? Bueno Entonces les voy a explicar el primer modelo de negocio. Ahí está. Devuélvete André a Wok. Entonces el primer caso es un restaurante muy reconocido en Colombia que es muy interesante. Entonces miren como ellos promueven sistemas regenerativos modelos de suministros circulares. En la carta tú tienes una oferta de productos pero te das cuenta que esa oferta puede estar limitada de acuerdo a la temporada. Entonces pues ellos dicen miren no ofrecemos este producto porque no hay como garantizarse recupera en el medio natural. Entonces miren como hay decisiones desde las empresas que educan al consumidor finalmente. Nosotros no podemos llegar a pedir lo que sea porque es que ellos dicen no está disponible porque no hay capacidad de regenerarlo en el medio natural. ¿No? Entonces miren que miren que están como estas reflexiones cada vez más comunes. No todo es lo que quiera el cliente sino que también hay que poder educar al cliente. Es más regenerativo. Qué bueno. Entonces suministros circulares. Adelante André. Les voy a mostrar la recuperación de recursos a través de un video. Este es un producto de Unilever que fue el primer piloto de economía circular en América digamos en la región andina. Fue un ejercicio que nosotros documentamos para Unilever y pues muy interesante porque vinculó muchos actores. Por favor, dale play. Mami, ¿sabías que muchos de nuestros ríos están siendo contaminados por plástico en el mundo? Sí, amor. Esos empaques usamos por un minuto y contaminan nuestros ríos para siempre. Tenemos que hacer algo ya. Claro, Sofi. Por eso nosotros nos cambiamos a la nueva ecobotella. Una botella hecha 100% del plástico recuperado de otras botellas que podrían estar contaminando. Comprando la nueva ecobotella ayudamos a recuperar el plástico. Cuidamos el planeta y tu ropa impecable para que salgas a cambiar el mundo. Gracias, mami. Nueva ecobotella, pa. Y no te cuesta más. Este es muy interesante porque porque en ningún momento en ningún momento me hablaron del producto. ¿Se dieron cuenta? Aquí no me dijeron mire, con este producto usted lava mejor, no tiene ni fosfatos, le dura más. Nadie habló del producto. Esto fue un comercial que habló de la economía circular, de la botella de botella de fab, que es una ecobotella porque es 100% plástico recuperado y 100% reciclable. Y para que Unilever haya podido hacer esto le tocó crear muchos empleos y empresas. Una empresa que transformara este material, un emprendedor que pudiera transformar este material que antes no tenía mucha capacidad de transformación en el contexto colombiano. la capacidad para que los recicladores vieran ahí la oportunidad y luego la educación del consumidor para que el consumidor no metiera esta botella en el lugar en donde no podía ser reciclada. Entonces, miren cómo las marcas hoy comunican economía circular, cómo ya están metidos en trasladar estos conceptos a sus clientes de tal manera que su competitividad se asegure. Esto es recuperación de recursos. Algo que sale de mi proceso yo lo vuelvo a traer. Adelante, André. Plataformas colaborativas. Esta es una empresa española. Esta empresa española se llama iFixit o pues comienza la plataforma en España. Pues tú puedes en esta plataforma adquirir estos productos que te permiten a ti reparar todos tus aparatos. pero la reparación de los aparatos la ponemos nosotros mismos como usuarios. Entonces, hay un montón de casos colgados en donde la gente dice cómo repara y cómo remanufactura. Y a partir de eso yo también puedo vender mis productos. Entonces, miren cómo se crea una plataforma que promueve la remanufactura pero también las dinámicas comerciales adicionales y espacios para que las personas se encuentren a través de las prácticas de economía circular. Entonces, están estas pero también vemos ahora cada vez más común aplicaciones en donde te dicen dónde puedes llevar el material o quién te lo puede recoger. Entonces, comienzan a suceder cada vez más de este tipo de plataformas colaborativas. Adelante. Y este, digamos, en prolongación de vida útil del producto es un muy buen caso. Esto está operando ya en Estados Unidos y las grandes marcas que ustedes ven a la derecha se han montado cómo funciona y es el sistema de retornabilidad. Entonces, tú compras estos productos que vienen en empaques permanentes. Entonces, te llegan en una caja que es esa cajita que ve negra allá abajo a la derecha detrás de los productos, vienen en espacios individuales, te entregan esa caja, tú gastas los productos y cuando te hagan falta vuelves y metes el envase vacío, haces el pedido y te llega otra cajita con otros envases que han sido reutilizados. Y esto está operando ya en Estados Unidos a través de UPS, es cada vez más robusto, vamos a ver cómo comienza a operar en Europa y cómo comienza a operar en América Latina, ¿no? Pero este es Loop de TerraCycle que es una de las iniciativas más grandes en prolongación de vida útil, específicamente hablando de empaques y envases. Entonces, son empaques y envases permanentes que pasan procesos de limpieza y tienen refill en planta, ¿no? Refill en diferentes tiendas, digamos, hechos por el individuo, sino que también es hecho por la empresa. Adelante. Y, bueno, por último, el producto como servicio. Esta es un emprendimiento, otra vez, nuevos empleos, que es muy interesante porque recupera aquellas bicicletas que están abandonadas en nuestros garajes. ¿Quiénes de ustedes tienen una bicicleta abandonada, en polvo, en una cadena que no pasa y no, 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 no tienen, digamos, no cumple su servicio? Pues, lo que hace Ozone es decirte, mira, yo voy a alquilarte esa bicicleta, me encargo de hacerle mantenimiento y la pongo en el mercado. Y tú, como usuario, entras y la alquilas mensualmente. Si ustedes ven, aquí hay bicicletas que cuestan 15 dólares, 20 dólares, esto está en pesos colombianos, o hay unas mucho más elaboradas, bicicletas eléctricas que cuesta, no sé, 50 dólares o algo por el estilo, ¿no? Pero miren lo interesante en cómo yo, estos materiales en desuso que todos teníamos abandonados, los recuperamos y a través de un nuevo modelo de negocio quedan, extendemos, pues, tenemos, extendemos su vida útil, pero garantizamos que ese producto que estaba individualizado es un servicio que se presta para varios. Adelante, André. Joaquín, tenemos más consultas. Sí. Te digo, Mónica, Patricia comenta, ¿cómo se puede asegurar a través de la cadena de recuperación de los materiales que se mantengan principios de ética, seguridad y bienestar de los trabajadores allí si muchos son sectores informales? Algo complicado. Sí. Yo creo que acá hay como dos temas que son importantes. Uno es la trazabilidad. Sí. Es decir, garanticemos que esos materiales que fluyen, pues, podamos identificarlos bien, de tal manera que los beneficios lleguen a las diferentes personas. Y esto es un reto que hoy no hemos resuelto en muchos espacios de la economía circular. Pero es trazabilidad primero. Gestionemos muy bien cómo esto está circulando. Y dos, digamos, hay que fomentar la formalización. Esto sí es muy importante y lo requieren las grandes empresas, aspectos tributarios. Lo requieren. Ellos ya tienen que reportar cómo entra su materia prima a su planta. Pues, tienen que hacerlo. Entonces, hay que motivar la formalización de todos estos actores. Eso es muy importante. Y que lo haga la dinámica de mercado. Es decir, el price, digamos, el precio a pagar que se está definiendo desde los que intentan de nuevo recuperarse material. Entonces, yo creo que se hace con formalización de estas empresas porque necesitan las cadenas de valor. Se hace a través de sistemas de trazabilidad y tenemos que generar dinámicas de mercado que eso lo faciliten. Yo diría que son como los tres temas críticos para poder garantizar que esos beneficios se extienden a todos los actores. Totalmente de acuerdo. Y tiene que haber programas enfocados en esos actores. En Colombia son cada vez más programas de reciclaje, de construcción de bienestar para esos actores que hoy, digamos, hacen una tarea muy importante pero que no son reconocidos como tal. Claro. Bien. Dante, vuelvo a preguntar ¿qué evitaría que la economía circular se convierta en una moda pasajera como ha sucedido con otras estrategias ecológicas, entre comillas, que han podido quedar obsoletas por no tener un impacto que mantenga una real competitividad y rentabilidad empresarial en un mundo donde se privilegia la obtención de ganancias? Por lo menos antes. Ahora la cosa ya está cambiando. No, pero estos son modelos de negocio. Claro. Esto no es responsabilidad social corporativa, esto no es filantropía, esto es competitividad del negocio. Entonces, ¿qué va a garantizar que esto persista? Es porque si tú no aplicas esto, tu negocio queda afuera. Muere. Muere. Entonces, entonces lo están viendo, digamos, miren lo que, que esto no, digamos, esto es una macro tendencia, es porque ya las empresas entendieron que si no aplican economía circular, están por fuera de la competencia y se les está moviendo el otro, el que está al lado se les está moviendo más rápido, ¿no? Entonces, ustedes ven que esto es una carrera para mantenerse vivos en el tiempo y nosotros trabajamos con las grandes empresas del mundo y sabemos que esto no es un asunto de gestión ambiental, del departamento ambiental, sino que esto es un asunto estratégico, esto ya están los CEOs pensando en economía circular y ustedes van a ver que en los mensajes de Unilever pues sale el CEO hablando, no sale el ambiental, ¿no? Entonces, estos son modelos de negocio de tal forma que es la rentabilidad del mismo lo que va a garantizar que permanezca en el tiempo. Listo. Gracias. Este es otro, este es otro caso muy interesante de, digamos, que yo solo para ponerlo aquí que, digamos, aterriza varios modelos de negocio, esto es ciclón, estos son materiales, digamos, son zapatos que alquilas, hechos de ricino y son, digamos, son reciclables, 100% reciclables, pero están hechos para que los alquiles. Tú haces un primer pago y luego pagas 30 euros mensuales para utilizar estos zapatos. ¿Quién se iba a imaginar que ahora podemos alquilar zapatos? ¿No? Pues miren, estos son emprendimientos que están creciendo y esto es Run and Clouds. Entonces, pues están, aquí estás, puedes recuperar recursos porque son materiales reciclados, estás hablando de un sistema regenerado, suministro circular, estás hablando de no petróleo, inclusive que puede ser, digamos, un material no renovable, pero pues el ricino lo puedes, es renovable, entonces está aplicado varios modelos de economía circular, el producto como servicio. Entonces, esto es el emprendimiento y esta es la realidad. Andrea, adelante. Bien, yo, ya vamos, ya estamos como cortos de tiempo, ya vamos a ir, vamos a ir cerrando, pero yo quiero hacerles una pregunta a ustedes utilizando otra vez el Menti. ¿Conocen alguna otra organización que ponga en práctica alguno de los modelos de negocios circulares? Digamos, ¿cómo se llama esa organización y qué modelo utiliza? No sé si algunos de ustedes ya han conocido, han explorado, por favor, André, vamos al Menti. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Hay muchas, hay muchas organizaciones que hoy la aplican. Exploren, ¿cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Les voy a dar como algunos, en las bebidas hay muchos que ya aplican la economía circular, ¿no? Los que envasan en vidrio, por ejemplo, ¿no? O en el tema de la iluminación, ¿no? Uno puede ver cómo Philips lo hace, ¿no? Alquilando, en vez de vender bombillos, vendiendo el servicio de luz, ¿no? A ver, ¿qué casos están viendo y qué modelos, qué modelos aplican? Yo sé que no es fácil la pregunta, pero atrévanse a ver si conocen de pronto algún emprendimiento, ¿no? En orgánicos. Colgate. Bueno, yo no lo conocía. Ah, sí, bien. Hay un tema de empaques, ¿no? El que creo que ya estamos tratando de deshacernos de la caja que envuelve la pasta de dientes. Entonces, ¿para qué la caja? ¿Para qué ese empaque adicional? Ajá. Centros verdes como espacios de encuentro, ¿de acuerdo? Miren cómo se organiza desde el sector público. Ahí en el chat nos hablan de Avon en temas de reciclaje de empaques, inclusive de reciclaje y de reuso. Avon hace parte ahora de un grupo empresarial que se llama Natura y Co. Y Natura Cosméticos es una de las empresas con más convicción en temas de sostenibilidad y fueron de los primeros en montar sistemas de reuso. Ajá. Nestlé trabajando en los orígenes de las materias primas, ¿de acuerdo? Como yo compro justo y compro además sistemas que se pueden recuperar. Corona, corona, ¿cuál? ¿Cuál es esa corona? ¿Corona la cerveza? ¿O qué corona? ¿Qué dijo corona? ¿Cuál corona? Pongan, pongan, colgate la marca de pronto algo del casito que nos ayude a entender un poco más. Y les doy dos ejemplos, digamos, de corona. Corona, hay una empresa en Colombia que se llama Corona Cerámica que hace como temas de construcción y pues ellos están haciendo remanufacturas, recuperan material que ya, digamos, ha cumplido un ciclo de vida y es de demolición y vuelve y hace productos, ¿sí? Son muy eficientes también en el uso de energía y la cervecería Corona, digamos, la cerveza Corona hoy ha hecho mucho de codiseño. Entonces, hay unas latas que ya se pueden comenzar a pegar para evitar ese plástico que las unía, las laticas de Corona, pues también, ¿no? O de eso, MBM Group desreoriza materiales para hacer Play-Doh. La plastilina, buenísimo. Ese no lo conocen. H&M, reciclar ropa. H&M, tú puedes, a la entrada, a la entrada de H&M hay unas cajas en donde puedes dejar esta ropa usada y te dan un beneficio, creo que te dan como el 15% de bono para tu siguiente compra y tienen una línea de ropa reciclada que cuesta un poco más, ¿no? Muy bien. Yo sé que no era, no era tan fácil la pregunta, pero mi invitación ahora es que salgan a averiguar, ¿sí? Salgan a explorar. Hay muchísimos casos hoy en día de economía circular. De todos esos logos que les mostré al inicio, todos tienen casos de economía circular. Adelante. Listos. Entonces, pues yo quiero dejarlos con alguna reflexión importante. Miren, ahí Stephanie Marino se está hablando de la empresa Ducal en Guatemala. Chévere conocer esa empresa Ducal en Guatemala, la cervecería imperial. Todas las cerveceras utilizan modelos de economía circular porque recuperan esas botellas. Entonces, recuperan esas botellas, las limpian otra vez y pasan otra vez a reembotellado. En Colombia, la cervecería ha comunicado que sus botellas pasan más de 42 veces por su planta de producción. Entonces, es un modelo de economía circular. Viven de un modelo. Más que vivir de vender cerveza, viven de un modelo de economía circular por el sistema de retornabilidad. Entonces, miren, quiero dejarles acá unos mensajes importantes. Es crítico migrar de la competencia a la competencia. Es necesario construir cooperación para que esto suceda. Aquí estamos viendo grandes competidores unirse para poder hacer capacidad para luego garantizar la circularidad. Entonces, es determinante construir alianzas e inclusive aquellos que se desempeñan en la misma industria facilitar procesos de economía circular para lograr cambios sistémicos. esto es muy importante desde el punto de vista del pensamiento sistémico es garantizar que todo el sistema pueda ser ajustado. Adelante, André. Y por último, un mensaje que para nosotros es muy importante en Waste to Work y es que miren, nosotros tenemos pues alguien muy querido de nuestro Latinoamérica fue Quino, nuestra Mafalda y no sé si se acuerdan de Felipe que era muy cómodo y esta es la posición que no podemos tener nosotros hoy en día. Él decía, he decidido enfrentar la realidad así que apenas se ponga linda me avisan. Pues, no tenemos tiempo para que esto se ponga lindo y el llamado es aprender haciendo. El llamado es a definir estas metas, tener esta visión y comenzar a construir en el tiempo. Hoy todos estamos en este proceso. Las grandes empresas requieren emprendedores y personas dentro que estén en la capacidad de entender esto rápidamente y ponerlo en práctica. Entonces, pues con eso yo cierro hoy mi espacio con ustedes. Espero próximamente tener otros y pues un gusto que hayan podido aprender y se haya dado esta conversación alrededor de la economía circular. Entonces, Irene, estamos ya en tus manos. Pues nada, el gusto ha sido el nuestro. Joaquín, muchísimas gracias y bueno, como se dice ahora y con mucha razón, está claro que la economía o es circular o no será. El futuro o es circular o no será. Nos ha quedado clarísimo. Así que, muchísimas gracias Joaquín y bueno, estamos a tu disposición para seguir manteniendo esta transmisión de conocimiento sobre la sostenibilidad y nada, pues gracias a todos los asistentes y esperamos que haya sido del agrado de todo el mundo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Muchísimas gracias. Un abrazo. Cuídense. Igual, cuádate. Cuídense. 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 Cuídense.